Música Hola yo soy Gabriel del listado de 12 fuentes y hoy vamos a entrevistar a Francisco Pérez Vale, las invito a ver la nota Hola, buenas tardes, quería hacerte dos preguntas La primera, ¿qué cambios realizarías en Chile? Y la segunda, ¿cuál es tu postura respecto a la AFP? Oye, primero agradecerles que estén acá que se hayan animado a tomar este taller y que se hayan motivado también con que tengamos esta conversación La idea, por supuesto, es que conversemos de preguntas tan potentes como la que me acaba de hacer Y nada, siéntanse con la libertad y el relajo de que tengamos una conversación fluida y entretenida y que la vayamos haciendo entre todos A ver, cosas que cambiar de Chile Mira, sin duda es un tema que daría para mucha reflexión Pero tal vez voy a poner el acento en algo que a mí personalmente hoy en día me tiene muy inquieto y me da vuelta que es que cuando tenemos la sensación de que hay muchas cosas que están funcionando mal de que hay muchas cosas que no se están haciendo bien Cuando tenemos en el fondo un juicio sumamente crítico o una percepción muy pesimista o negativa de lo que está pasando Yo personalmente me agobio y me abrumo bastante y paso por una rabia inicial por una ira Me conecto rápidamente con eso y acto seguido digo Bueno, ¿qué hago con esta rabia? ¿Qué hago con esta rabia que me da todas las cosas que habría que cambiar en materia de educación, de salud en temas básicos, en lo de la AFP, etc? Que el trabajo siempre es en equipo nacemos en sociedad, vivimos en sociedad el ADN del universo es cooperativo no es individual ni competitivo eso es una idea de un modelo en el fondo que se ha impuesto a través de la economía pero que no está en el ADN de ninguna esencia en el universo Primero, buenas tardes Francisco También tengo dos preguntas para ti Primero, ¿consideras que Chile es un país justo? ¿Por qué? Y la otra, ¿qué piensas sobre el reajuste del sector público de un 3,2%? Yo vengo de una profesión y de un oficio en el cual es indispensable el trabajo en equipo y lo asociativo El teatro se hace siempre en equipo y si tú te fijas no siempre tenemos a nuestra o sea, lo que más cerca tenemos o a nuestra mano no son las grandes cosas hoy en día lo que tú tienes a mano son tus compañeros con los que armas un equipo para lo que sea desde una pichanga hasta un trabajo Yo tengo los equipos con los cuales trabajo que son en el teatro o en la televisión también se podría considerar un equipo o una comunidad la familia y esos son grupos en los cuales uno se inserta Bueno, yo estoy enterada que tú dejaste la carrera de Derecho por seguir la carrera de Teatro Quiero saber ¿Por qué fue esa decisión? Esa decisión fue fue básicamente por dos cosas Una, yo estaba estudiando Derecho y la verdad es que me daba cuenta que en términos vocacionales lo estudiaba, me iba bien salvaba pero me aburría bastante sin embargo cuando leía los libros que yo quería leer cuando iba al cine cuando iba al teatro cuando me juntaba con mi grupo de amigos a comentar eso yo me llenaba de energía me llenaba de pasión vibraba con eso y en un minuto vocacionalmente dije ¿Por qué parece que lo que es el hobby y qué es lo que más amo hacer o más me apasiona tiene que ser el hobby y lo que parece que me aburre va a ser mi profesión de toda la vida? Entonces decidí que en realidad me iba a dedicar al hobby y que iba a ser vocacionalmente esa mi profesión Mi pregunta es como tú trabajas en la televisión y puede que lo vivas en el día que la televisión en vez de informar desinforma y que en verdad reprime algún tipo de ideología diferente a la que tiene el dueño del canal de la empresa Tal cual completamente de acuerdo contigo es así los canales como no hay un como no hay un canal estatal realmente que funcione como tal y que saca cargo de una información más objetiva los canales son empresas privadas incluso televisión nacional funciona como empresa privada y a pesar de que tienen unos directorios que intentan equiparar un poco las cosas se ponen al servicio de los gobiernos de turno o de las necesidades de esos gobiernos o de esa idea de los gobiernos Estoy muy contento y muy gratificado con este encuentro que tuvimos hoy día aquí en el Liceo de Excelencia Abdón Cifuente, una convocatoria de niños y niñas, de jóvenes que se sumaron a este taller de periodismo escolar y que quisieron participar hoy día de una verdadera conversación más que una entrevista intensa, profunda, al hueso para reflexionar, para pensar, para analizar también los tiempos desde un punto de vista social, político y existencial. Así que me voy muy contento y también con tareas, tareas para pensar y seguir reflexionando. Así que volveré. ¡Gracias!